Amigos universitarios, han llegado al lugar correcto. El día de hoy vamos a explorar los pasos fundamentales para asegurar un futuro financiero sólido. Si eres como muchas personas, a menudo te preguntas dónde se va tu dinero después de pagar tus gastos básicos. La buena noticia es que, sin importar tu situación actual, puedes tomar medidas concretas para mejorar tu salud financiera. Quédate hasta el final y aprenderás absolutamente todo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos financieros. Comencemos. Descubre cómo establecer metas financieras realistas, crea un plan para alcanzarlas, aprende a rastrear y controlar tus gastos. Y comprende las reglas financieras esenciales que te ayudarán a mantener tus finanzas en equilibrio. Sin más preámbulos, empecemos con estos seis pasos para asegurar un futuro financiero seguro. Comencemos sencillos y fáciles pasos para un futuro financiero seguro. Si eres como muchas personas, seguramente no estás seguro de hacia dónde va tu dinero después de pagar las facturas básicas como el alquiler, la comida y los servicios públicos. Reservar dinero para el futuro puede parecer una tarea sencilla. Pero es una broma cruel. Te convences de que tienes mucho tiempo para poner en orden tu vida financiera. Sin embargo, lo que puedes olvidar es que, a diferencia de una buena botella de vino, las habilidades de gestión financiera no necesariamente mejoran con la edad, aunque tu cheque de pago probablemente aumente a medida que avanzas. Con el tiempo, tus obligaciones financieras también crecerán en consecuencia. La buena noticia es que si comienzas a prestar atención a tus finanzas hoy, podrás desarrollar hábitos que te beneficiarán durante el resto de tu vida. Este video te ayudará a organizarte. Primero, ponle precio a tus objetivos. Como muchos de nosotros, es probable que tengas uno o dos sueños financieros específicos que te encantaría lograr en los próximos años. Tal vez quieras comprar un automóvil cuando tengas 28 años. Tal vez esperas ser dueño de una casa cuando tengas 32 años. Podrías soñar con el día en que finalmente estés libre de deudas de tarjetas de crédito o cuando hayas pagado todos tus préstamos estudiantiles. O simplemente podrías aspirar a mudarte de la casa de tus padres lo antes posible. El primer paso para convertir tus deseos financieros en metas alcanzables es determinar el valor en dólares de tus sueños. Puede parecer poco romántico, pero incluso los sueños tienen un precio. Espero que estés disfrutando de estos consejos para asegurar tu futuro financiero. Antes de continuar, te ánimo a que te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros videos llenos de consejos útiles. Si encuentras útil esta información, no olvides darle like a este video para que más personas puedan beneficiarse de ella. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, conquisto mi futuro, para empezar tu camino de tomar control de tu vida y ganar lo que mereces. Ahora, sigamos adelante y exploremos los siguientes pasos para lograr una mayor seguridad financiera. En segundo lugar, comprende cómo lograr tus metas. Bien, has definido tus metas, ahora es el momento de crear una hoja de ruta para alcanzarlas. Empieza por determinar cuánto necesitas ahorrar cada mes para acumular una cantidad específica de dinero en un número predeterminado de años. Por ejemplo, si deseas ahorrar mil dólares en tres años, necesitarás reservar aproximadamente 28 dólares al mes. Naturalmente, es bueno ahorrar la cantidad mensual. Es posible que no te desanimes, sin embargo, si eres como la mayoría de las personas, es posible que tengas que ahorrar más de lo que inicialmente pensaste que podías permitirte. No te desanimes. En tercer lugar, hazte esta pregunta, ¿dónde va a parar mi dinero? El dinero puede ser como correr un maratón para la mayoría de las personas, no es fácil, especialmente cuando vives de cheque en cheque. Pero el hecho es que probablemente puedas ahorrar incluso si crees que apenas llegas a fin de mes. El primer paso es descubrir dónde se está yendo tu dinero. Sé que suena como un dolor de cabeza, pero vale la pena. Una vez que veas a dónde se va tu dinero, podrás comenzar a hacer algunos cambios. Recomiendo llevar un diario de gastos durante un mes y realizar un seguimiento de cada gasto, sin importar cuán pequeño sea. Esto te obligará a prestar atención a tus gastos y ver dónde puedes recortar. Puedes usar una aplicación para realizar un seguimiento de tus gastos o simplemente llevar un cuaderno o usar la función de notas en tu teléfono, lo que sea que funcione para ti. Una vez que hayas realizado un seguimiento de tus gastos durante un mes, tendrás una idea bastante clara de a dónde va tu dinero y podrás comenzar a hacer algunos cambios. ¿Puedes dejar de comer fuera de casa o tal vez puedes cancelar esa membresía de gimnasio no utilizada? ¿Te sorprenderá la cantidad de dinero que puedes ahorrar? Sé que no es fácil, pero vale la pena. Ahorrar dinero te brinda tranquilidad y te brinda más opciones en la vida. ¿Qué estás esperando? Comienza a realizar un seguimiento de tus gastos hoy. Sobre las reglas financieras generales número 1, la regla de la deuda. Tus pagos de deuda, excluyendo tu hipoteca, deben ser menos del 20% de tu salario neto mensual. Esto significa que si ganas $3,000 al mes, tus pagos totales de deuda no deben ser más de $600. Pero esta regla es un poco complicada. Si solo estás haciendo los pagos mínimos de tu deuda, técnicamente podrías estar cumpliendo con esta regla, pero todavía tendrías muchas deudas. Por ejemplo, si debes $20,000 en tarjetas de crédito y tu pago mensual mínimo es de $450, técnicamente estás cumpliendo con la regla del 20%, pero te llevaría más de 30 años pagar esa deuda y terminarías pagando mucho más en intereses. Así que es una regla mejor. La regla general es asegurarse de que el saldo de tu deuda impaga, que es la cantidad que debes después de realizar tus pagos mensuales, no supere el 20% de tu salario neto anual. Número 2. La regla de vivienda. No debes gastar más del 30% de tu salario neto mensual en pagos de alquiler o hipoteca. Si vives en una ciudad importante, esto puede ser imposible de lograr a menos que tengas compañeros de cuarto, pero si vives en un pueblo más pequeño o en una ciudad más asequible, es un buen objetivo apuntar a un 30%. Número 3. La regla del ahorro. Debes ahorrar al menos el 15% de tu salario neto cada mes. Este es dinero que reservas para tu futuro, ya sea para el pago inicial de una casa, la jubilación o cualquier otra cosa. Es importante pensar en tus ahorros como un gasto mensual fijo, al igual que el alquiler y los pagos de tu auto. Y ahí lo tienen, amigos. Gracias por unirte a nosotros hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.